Hola, soy Ángel y a continuación les voy a hablar sobre los tipos de texto. De acuerdo al discurso empleado, el texto se puede clasificar en diversas formas. Primero, el texto narrativo. Relata hechos o sucesos que le ocurren a alguien. Entre los diferentes tipos de texto narrativo encontramos la novela, el cuento, la leyenda, el mito y la fábula. Segundo, encontramos el texto expositivo. Es un tipo de discurso en el que se expresa de forma más objetiva y precisa temáticas muy variadas. Pueden ser de prácticamente cualquier cosa, como medicina y química. Por ejemplo, libros de texto, informes, enciclopedias y artículos de divulgación. Tercero, tenemos el texto argumentativo. Expone una opinión y defenderla para persuadir al otro. La persona que describe un texto argumentativo toma una postura ante hechos o temas y se propone para persuadir y convencer a su destinatario, desplegando así diferentes estrategias. Por ejemplo, ensayos, artículos de opinión, crítica literaria y tesis de grado. Cuarto, el texto dialogado. Un texto dialogado es una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles. Por ejemplo, entrevistas, textos triatrales y guiones de cine. Quinto, el texto instructivo. Es aquel que orienta procedimientos a seguir para lograr una meta. Por ejemplo, tutoriales, recetas, guías, modelos, planes y manuales. En otras palabras, este tipo de texto tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Muestran pasos a seguir, materiales y como dice su propio nombre. Instruyen en alguna actividad. Por ejemplo, como utilizar un televisor, como armar un juguete, como cocinar algún alimento, como instalar una computadora, como pintar un cuadro, etc. Por último, el texto descriptivo. Un texto descriptivo es un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. Los textos descriptivos, al igual que todo texto, deben expresar una idea de forma coherente y cohesiva. O sea, como una relación lógica y con una conexión armoniosa en su composición. Que se utiliza para describir las cualidades de una persona, animal, sentimiento, sensación u objeto. Por ejemplo, guías de viajes, catálogos, cuentos, diarios y novelas. Gracias por su atención.